Bien, y a esta hora hacemos un contacto con nuestra enviada especial a Brasilia, Brasil, Indira López, quien nos trae información de último minuto. Adelante, Indira, buenas tardes, coméntanos. Así es, se produce información de último minuto desde la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República Federativa de Brasil, cuando los movimientos sociales demuestran lo que ha sido esta unión y esta solidaridad latinoamericanista, cuando han estado durante tres años en custodia de esta sede que fue violentada por el extremismo que lideró el exdiputado Juan Guaidó. Hoy, cuando se reanudan estas relaciones diplomáticas, se hace este acto de desagravio en presencia del presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez. Veamos las imágenes. Compañeros y compañeras de Venezuela, de Brasil, del mundo, de Latinoamérica, hoy es un día histórico para nosotros de los movimientos populares de Brasil, del MST, del movimiento por vivienda, de otros agrupamientos de resistencia de Brasil, que estuvimos aquí durante más de tres años resistiendo para que los impostores de Guaidó no tomasen esa casa que pertenece a ustedes, el pueblo de Venezuela. Entonces, en ese acto, nosotros queremos entregar de forma simbólica de los movimientos populares para la más alta representación del pueblo venezolano que está con nosotros, la presidencia de la Asamblea Nacional. Y quiero decir que lo hicimos con mucho gusto, con mucho cariño, como señal principal, de que sólo es posible construir una patria grande como soñaron Martí, Che, Fidel, Chávez, con el principio de la solidaridad. Y por lo tanto, lo que hicimos aquí fue sólo poner en la práctica la solidaridad internacionalista. Y fue una forma simbólica de agradecer también a ustedes por las muchas formas de solidaridad que siempre nos ayudaron. Con la escuela latinoamericana de medicina, con tantas enseñanzas que nos dio Chávez, con el apoyo y con la idea del SILAEC, que sigue firme, y también por vuestro ejemplo de resistencia frente a todos los acosos del imperio. De aquí que estamos frente a un monumento sencillo, pero que recolecta todas las organizaciones brasileñas que estuvieron esos tres años aquí en resistencia. Y estamos con la última brigada que está aquí, convivía aquí en la casa. Ellos todavía van a quedar hasta el viernes, y esperamos que Manuel Vadel, el nuevo embajador, pueda tomar pose de esta casa que es de ustedes, para entonces con las relaciones diplomáticas reanudadas, nosotros podemos entonces seguir el camino del intercambio. Pero no solo el intercambio gubernamental o institucional, el intercambio popular de las formas de organización de nuestros pueblos. Por eso estoy muy feliz de poder estar aquí en esa actividad y compartir con ustedes, que desde lejos sepan, esta aquí también fue nuestra casa. Pasaron por aquí esos tres años, Rodríguez, casi 500 militantes que se rotaban, y aquí trataban de contribuir con lo que sea, desde limpiar, cuidar el jardín, la seguridad, pero sobre todo asumieron la camisa de la revolución bolivariana. Y por eso también cumplieron lo que hace años hizo también el ejemplo de Abreu de Lima, que fue nuestro general de nuestra revolución, que ayudó a libertar Venezuela, Colombia, y que era brasileño. Y que es el señal de esa lucha anticolonial, que ahora se vuelve una lucha antiimperialista. Y también quiero, por último, manifestar nuestra solidariedad para que el imperio liberte dos prisioneros políticos que tiene en las cárceles. Julián Assange, que está en la cárcel de Londres, y el compañero Alex, que está ahí en Estados Unidos. Esperamos que las fuerzas latinoamericanas puedan sacar a esos dos personajes de la lucha antiimperialista para que puedan volver a sus familias y a sus patrias. De maneras que de forma simbólica y de cierta forma un poco pedante, te entrego entonces a ti y a Manuel nuestra casa, con quien nos tocó cuidarla hasta esos días. Muchas gracias. Fue un día de barbarie. Un día en el que se irrespetaron todas las normas internacionales, todos los tratados, todo el respeto a las inmunidades diplomáticas que nos debemos las naciones del mundo. Fue una muestra del dolor, de la barbaridad, de la ferocidad que la ultraderecha entronizó en todo el territorio de Brasil. Fue una muestra del dolor que debió resistir, que debió soportar este noble pueblo brasileño, que hoy amanece con la esperanza del presidente Lula, que como dijo en su discurso ayer, ha venido para redimir a los pobres, a los más dolidos, a los más maltratados por el neoliberalismo y por la agresión de la ultraderecha. Ese 14 de noviembre intentaron invadir este territorio, que es el territorio de la República Bolivariana de Venezuela en la República Federativa del Brasil. Esta sede, que es la sede de nuestra embajada, que es la residencia de nuestra embajada, intentó ser invadida, agredida por el fascismo, por la oscuridad, por quienes pensaban que era imposible la solidaridad en esta hora. Y yo me siento lleno de orgullo y de emoción de recibir de manos de trabajadores, de campesinos, del movimiento Sin Tierras, del movimiento antiimperialista Abrego y Lima, de los movimientos de vivienda, de movimientos sociales, de movimientos de estudiantes, que durante todo este tiempo, tres años, estuvieron cada día aquí, cuidando que nuestra gente, que nuestros diplomáticos, que nuestro personal de la embajada estuviera cuidado y a salvo. Y también tengo que agradecerle a ustedes, las trabajadoras y los trabajadores de la embajada de la República Bolivariana de Venezuela aquí en Brasil, que se mantuvieron aquí adentro por tres años. Cual presidiarios, cual presos como Julian Assange, como Alex Saab, presos de la ignominia, presos de la derecha, presos del fascismo, presos del odio. Y ni un solo momento, ni un solo minuto, ni un solo segundo, pensaron en abandonar su trinchera de lucha. Durante tres años se mantuvieron aquí, eso tiene que saber el pueblo de Venezuela. Durante tres años estuvieron aquí, aguantando los rigores de quienes, violando cualquier norma de derecho internacional y cualquier norma de diplomacia, intentaron socavar la dignidad de mujeres y hombres cuya dignidad no puede ser socavada. Yo estoy muy orgulloso de todas y todos ustedes y estoy muy agradecido a ustedes, los movimientos populares de Brasil, que aquí se mantuvieron y que les permite hoy, no con pedantería alguna, sino con la dignidad y el orgullo que les proporciona la victoria, decir que nos entrega esta casa y nosotros la recibimos con un amor profundo y diciéndoles a ustedes que nunca, jamás, ni en los años ni en los siglos por venir, Venezuela olvidará el gesto, olvidará la solidaridad y olvidará el acompañamiento que ustedes tuvieron para con nosotros. Estabremos por siempre agradecidos y con este abrazo que te quiero dar, Joao, es el abrazo de todo el pueblo de Venezuela a todas y a todos ustedes. Gracias, señor presidente.